Gracias a Dios se nos dio la victoria, contento por los resultados positivos que estamos teniendo y gracias a Dios que vio el batazo oportuno. Es una competencia bastante sana dentro del equipo, pues la verdad que me entusiasma mucho a mi jugar con compañeros de mi categoría, de los que hemos venido jugando juntos desde pequeños, la verdad que me siento muy contento también por ellos porque las cosas están saliendo muy bien, ellos están poniendo su granito de arena, pues la verdad que esperamos que sigamos jugando el mismo béisbol como hasta hoy. Bueno, bendito Dios que nos dio las cualidades de jugar este bonito deporte, pues le doy las gracias a Dios por dar la bendición y la salud para estar aquí, y pues también me siento contento por mis compañeros, porque ellos también han luchado bastante, antes se han sacrificado mucho y pues mira, los resultados saliendo muy bien hasta hoy, esperemos seguir así y pues que Dios nos dé violaciones a todos. Pues la oportunidad se me dio muy rápido, se me dio muy rápido, bastante rápido, empecé pues como todo, poco a poquito, gracias a Dios conforme pasaron los años se me dieron las cosas, pues conforme van pasando los años uno tiene un poquito más de experiencia, me siento contento por eso, por jugar un béisbol fuerte, fuerte y como te digo, contento por eso y pues eso es a base de esfuerzo y de trabajo de día con día y pues tratar de brindarle un buen espectáculo a la gente. Oye, para el rapper, ¿cuál es la clave de estos resultados que se están teniendo? Bueno, el trabajo fuerte día con día, el sacrificarte un poco, pues qué te puedo decir, estar a tiempo en el estadio, de trabajar en las cosas pequeñas, en lo que he estado batallando, pero también no dejo de trabajar en mis cualidades, que es lo más importante, para pues tratar de seguir, de estar ahí día con día en el terreno de juego, jugar fuerte todos los días para mi equipo, para mi manager, para mi afición y pues yo creo que eso es lo que me caracteriza a mí, jugar fuerte todos los días, tratar de jugar todos los días, estar en el terreno de juego y aportar mi granito de arena. Luis, ¿qué significa para ti hasta este momento, hasta el día de hoy? Bueno, es una excelente persona, un excelente manager, con el poco tiempo que llevo conociéndolo, bueno, lo que va de la temporada, pues mira, te puedo decir que es una persona que está ahí para ayudar, es una persona que pues siempre te dedica un momento, ¿no?, a cada uno de los compañeros, siempre está ahí para apoyarte, para brindarte una palabra de aliento, una palmadita. Lo catalogo como una persona pues con éxito, tuvo una exitosa carrera como béisbolista, como manager, la está teniendo, esperemos que pues nosotros tratar de jugarle muy bien a él, para que él se sienta contento y pues con sus enseñanzas, con todo lo que él nos transmite, tratar de aprovecharlo y llevarlo a cabo en el terreno de juego. Muchas gracias. Gracias a ti.